Esa es la idea. Vamos a tomar una pausa y después seguramente retomar. Hay que tomar pausas también, porque se hace necesario. Bien, muy buenos días, una rica lluvia, necesaria, abrigarse y tratar de no mojarse mucho los que están a la interferie, pero importante la lluvia y creo que es simbólico también hoy día, en estos tiempos, tomar conciencia de todo lo que nos trae el agua, ¿verdad? Y quería partir con esta invitación desde MyFullLess, agradecerle a todos los que participaban cada martes, y fue una muy bonita experiencia. Y la idea de hoy día de hacer estas prácticas de MyFullLess en familia es poder intentar entrar en la casa del corazón, le he puesto yo, en la casita del corazón que tenemos acá en nuestro cuerpo, y MyFullLess es una capacidad que todos podemos desarrollar y que nos permite activar la atención plena, poder enfocarnos en cómo estamos haciendo las cosas, es tomar conciencia y no entrar en el juicio constante que estamos habitualmente acostumbrados. Entonces, nos vamos a apoyar como siempre de las campanitas, y las voy a invitar a tomar la posición, si están sentados o recostados, si están en la cama, también lo pueden hacer. Y la idea es ajustar nuestro cuerpo, sentir que está nuestro cuerpo sentado en un sillón o en una silla, tomar conciencia y revisarlo, y chequear un poquito cómo están los hombros, cómo están las manos, inspirarlas también. Y hay una frase que es de un profesor que yo quiero mucho, que es Claudio Araya, y él también tiene un libro que dice que el mayor avance es detenerse. Y es muy importante este ratito de acá traer la inhalación y estar en el momento presente. Y como les decía, esta imagen que tengo atrás, que es un monje que está barriendo los pensamientos, es justamente para cada pensamiento que aparezca, ya sabemos que amablemente lo abrazamos, lo tomamos, le decimos que sabemos que está pendiente, ya lo vamos a atender, pero estamos en las prácticas. Entonces, las invito, vamos a hacer una práctica muy cortita de huelo la flor y apago las velas, para empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de cómo estamos. Si alguien quiere cerrar los ojos, también lo puede hacer, o buscar un punto fijo. Y es como darle la bienvenida a esta casa del corazón que vamos a entrar hoy día. Y también estos pensamientos que aparecen, que Maifun nos dice, el único momento que tenemos es ahora, este momento, ¿dónde estás? Aquí. Ese es el momento que tenemos. y nos introducimos como si fuéramos unas ágiles cileras a nuestro corazón. Y vamos a empezar a sentir nuestra respiración normal, habitual, y a su vez nos podemos apoyar con la mano derecha, cerca del corazón, y revisar cómo están nuestros latidos. ¿Qué va pasando en la medida que esta inhalación se va haciendo más larga, y la exhalación también se va haciendo más larga? Y si se da en cuenta, al inhalar, luego se produce una mínima pausa, y luego se produce el exhalar. Entonces son tres tiempos, inhalo, una pequeña pausa, y exhalo. Es como darle la bienvenida, les decía yo, a este corazón, a estos pensamientos, avisarles, que sí nos vamos a preocupar de ellos, pero en estos momentos estamos en la práctica de Maifun. Y en la posición en que estés, vas a abrir los brazos, hacia los costados, hacia los lados tuyos, y si quieres lentamente te puedes poner de pie, tomando precaución del espacio en el que estás, y lentamente vas a girar hacia un lado con la cintura, haciendo tu respiración, y luego hacia el otro lado, un poco de estiramiento para el cuerpo, haciendo la otra respiración, y lo vas repitiendo, y es la posición que llamamos de estrella de mar. Una cabeza es una parte de la estrella de mar, una aleta, los brazos son las otras, y las piernas son las otras aletas, manos, brazos, de la estrella de mar. y a su vez podemos cruzar las manos y subirlas, tirar el cuello también, mirando hacia el cielo, y lentamente bajamos, un poquito, siempre es bueno el estiramiento antes de entrar en las meditaciones. pues bien, vamos a tomar la posición, como les decía, sentada, sintiendo los talones de los pies, que están afirmando el suelo, y vamos a activar la meditación sentada, pero de la meditación de la bondad amorosa, y las que han seguido, las cápsulas, las que han escuchado, que se las repetían ahí, que bueno, se trata de inhalar, y exhalar, y yo los voy a ir guiando, al primer momento de este día, ese momento que partió, al abrir los ojos, que traten de volver a ese momento, siendo ya, alrededor de las 11.20, quizás algunas son muy tempraneras, otros no tanto, y recuerden ese momento, en que abrieron los ojos, que comenzó el día de hoy, este sábado, y vamos a chequear, si hubo algún gesto de amabilidad, consciente, a lo mejor fue, al bajarte lentamente de la cama, a lo mejor fue al prepararte, un buen desayuno, o un jugo, o quizás fue al momento, de prepararte para esta clase, o incluso el momento de amabilidad, puede ser ahora, en este momento presente, que te está regalando, este espacio, y vas sintiendo, como tu cuerpo, va recepcionando, esta amabilidad, puedes chequear, si en alguna parte de tu cuerpo, está, la amabilidad, o quizás alguna parte de tu cuerpo, te está pidiendo, que seas amable con ellos, con ellas, y vas sintiendo, donde se va instalando la amabilidad, y vas revisando, en qué parte sensorialmente, está instalada, te vas quedando, con ese gustito, ¿qué va pasando este ratito? y te vas regalando, un espacio de amabilidad, y vas respirando, sintiendo como, inhalas hacia adentro, y exhalas, hacia afuera, vuelves a inhalar, y puedes usar la mano derecha, para buscar ese lugar, que te está pidiendo amabilidad, o que estás sintiendo la amabilidad, a lo mejor en la cabeza, necesita un poquito más de amabilidad, y ahí hacemos este ejercicio, de los dedos, que nos hacemos un masaje, un masaje capilar, sintiendo, un poquito de amabilidad, o a lo mejor los hombros, y a lo mejor hay que moverlos un poquito, y vas viendo, y revisando, cada una de las partes, de tu cuerpo, que van recibiendo esta amabilidad, y vuelves a inhalar, y sueltas la tensión, inhalas amor, sueltas la tensión, inhalas alegría, y sueltas la tensión, y cuando tú quieras, con el sonido de la campanita, puedes ir volviendo, el momento presente, quizás un estiramiento mayor, pues bien, ¿cómo les fue con las sensaciones? Muy bien, la amabilidad, agradable, ¿verdad? Y aparece en esta, aparece en esta parte, de la amabilidad, la amabilidad, es, se estudia científicamente, y se habla, de los cerebros sanos, como cerebros bondadosos, entonces, uno, puede activar, las cosas, doméstica, o algo del trabajo, que tengo que hacer, y activo hacerlo, desde la amabilidad, y el cerebro, lo agradece, y el cuerpo también, porque se van activando, las hormonas, que tienen que ver, con toda el área, del bienestar, y las hormonas más, de la felicidad, de sentirme, agradada, ¿verdad? Y así no hago, las cosas, recargadas, pues bien, entonces, vamos a, hacer algo distinto ahora, también yo sé, que los espacios, a lo mejor, no son los óptimos, pero les voy a pedir, si se pueden poner de pie, y vamos a hacer, la caminata consciente, entonces, la idea es que puedan, por lo menos, hacer unos cinco pasos, de caminata consciente, y yo se los voy guiando, si alguno, no puede, porque está, no sé, el computador complicado, o con audífonos, se saca el audífono, y yo puedo, hablar un poquito más fuerte, la caminata consciente, sirve para tomar, en cuenta, todas las partes, del cuerpo, que se nos mueven, todos los músculos, que, que están involucrados, en un acto, tan inconsciente, tan natural, y tan espontáneo, ¿verdad? Y, la idea es que, primero, al sonar las campanitas, caminen, como caminan habitualmente, ¿ya? Ese es el primer ejercicio, el segundo ejercicio, que yo lo voy a guiar igual, va a ser, caminar como si están, recorriendo, un campo, o una playa, y luego, vamos a hacer el ejercicio, de la caminata consciente, entonces, el primer ejercicio es, caminen como caminan habitualmente, traten de recorrer, el espacio donde están, como caminan, en la casa, como caminan, cuando, tienen que salir, lo habitual, lo normal, y tomen conciencia, como caminan habitualmente, porque ahora estamos haciendo, siendo conscientes, de que estamos caminando, no tomamos esa conciencia, ahora traten de caminar, como si caminan, en el campo, o en la playa, cuando uno, a lo mejor ya, se detiene en un momento, mira un paisaje, ¿y cómo cambia la respiración? ¿cómo se van sintiendo? y ahora sí, vamos a hacer, la caminata consciente, y en ese lugar, en que están, la caminata consciente, es como lo que conocemos, en cámara lenta, y lo importante, es ahí, apoyársela, que tenemos, algunos problemas de equilibrio, apoyarnos, de una astilla, o estar cerca, de una muralla, porque ahora van a levantar, el pie derecho, la rodilla, como unos tres centímetros, del suelo, y luego van a estirar el pie, y van a empezar a caminar, y van a darse cuenta, que lo primero que pisa, el suelo, es el talón, veamos si se puede, levanto el pie derecho, bajo el talón, y luego, el pie, y cuando hago eso, ya el otro pie, se pone en posición de caminar, ¿les pasa eso? Sí, ya, veamos, hagamos la caminata consciente ahora, levanto el pie, estiro, talón, punta, levanto, talón, punta, levanto, talón, punta, levanto, talón, punta, y van caminando, levanto, talón, punta, levanto, talón, punta, levanto, talón, punta, y quédense ahí donde están, ahora, les voy a pedir que las manos, las usemos, y las manos, las pueden poner, aquí, cerca del pecho, o con el dedo gordo dentro de la otra mano, como caminan los monjes, como pensadores, y lo importante, aquí está la mano, este dedo gordo de la mano derecha adentro, y lo cruzan, y lo ponen acá, y lo ponen acá, y lo ponen acá, ¿qué cambia cuando caminan en Walking Meditation con las manos así? Veamos, levanto el pie, talón, punta, levanto, talón, punta, levanto, talón, punta, levanto, talón, punta, pues bien, deténganse ahí, ahora vamos a usar la vista, ya estamos usando las manos, estamos usando los pies, y ahora, en la medida que pueda, porque si alguien necesita apoyarse, va cerca de una muralla, entonces ahora vamos a empezar a mirar, y si estoy con alguien más en la habitación, lo voy a saludar con la vista, cruzando la vista, vamos, levanto, talón, punta, mirando alrededor, levanto, talón, punta, levanto, talón, punta, sintiendo las manos, levanto, talón, punta, levanto, talón, punta, y levanto, talón, punta, y puedo hacer una media sonrisa, y en ese momento recorrer el lugar, como que por primera vez estuviera viendo este lugar, estos muebles, estos muebles, y me siento, y vuelvo a la clase, ¿cómo les fue con la caminata consciente? esta es bien entretenida para hacerla especialmente cuando uno necesita con muchos pensamientos como estos de acá, que hay que estar barriendo y que la mente no para, empezar a caminar, si tengo un espacio de patio, aunque sea chiquitito, es muy práctico caminar en el patio, o si vivo en un edificio y puedo bajar y hacer una caminata alrededor de las plantas, de las flores, sirve mucho para aquietar esta mente bulliciosa que constantemente funciona porque esa es su misión, la mente, su función es pensar, y lo sabe hacer muy bien, más bien de lo que nosotros creemos, entonces cuando nos pilla, la idea es volver al ancla, que es la respiración de mindfulness, y empezar a observar, y usar mucho la media sonrisa, que nos permite la activación de todos los músculos que tenemos en la facial, entonces incluso si caminamos con una media sonrisa, podemos, al ver a otras personas, ahora no porque andamos con la mascarilla, pero se produce un gesto como de que la otra persona como que te quiere saludar, porque te ve que andas amablemente, entonces activas, el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo basta que uno por ejemplo haga carcajadas, o haga una media sonrisa, o active actos de amabilidad, y entiende que uno está bien, que está contento, entonces comienza a activar todas las endorfinas, todo el sector, y todas las hormonas que necesitamos para estar bien, entonces son pequeñas prácticas, pequeños tips, si uno quiere decir así, y ya la media sonrisa me genera un alivio, pues bien, vamos a pasar ahora al famoso escáner corporal, y acá sí les voy a pedir, los que puedan se recuesten, lo vamos a tratar de hacer sin que se queden dormidos, pero si se pueden recostar, es lo ideal, pueden también ahora sí tener una frazadita, o una mantita, porque aquí puede bajar un poco la temperatura, y quisiera saber si alguien está acompañada, o acompañado de algún niño, puede también invitar a ese niño a recostarse, y lo importante es que el niño ponga sus manitos en el abdomen, para que sienta lo que pasa cuando respira, cuando inhalamos, y estamos recostados, el abdomen se infla, y cuando exhalamos, se contrae, como que desaparece un poquito, entonces vamos a usar las campanitas, a modo de los tiempos, y vamos a hacer un agradable escáner corporal, que los vamos a conectar desde la respiración, y este escáner corporal, este ejercicio, lo óptimo es hacerlo en las mañanas, al despertar, es una forma de saludar también, a todos los elementos del cuerpo, entonces nos conectamos con la respiración nuevamente, inhalamos profundamente, y lentamente exhalamos, inhalamos, y exhalamos, y nuevamente, inhalamos, y exhalamos, y ahora vas a conectarte con tu respiración normal habitual, con esta casa del corazón, para ir entrando, a este sector, los brazos, los pones a los lados, si estás acostada, los talones que queden, en la posición de los hombros, o a la altura de los hombros, la misma forma de apertura, y puedes cerrar los ojos, o buscar un punto fijo, que quieras mirar, y vamos a llevar a la mente, hacia el dedo gordo del pie izquierdo, lo más lejos posible de la mente, para que, se conecte con el dedo gordo del pie izquierdo, y vas a sentir ese dedo gordo del pie izquierdo, como también los dedos que lo acompañan, y vas a sentir como desde los dedos se abre, hacia el pie, hacia la planta del pie izquierdo, y vas a notar, en el pie izquierdo, como el talón, sube con este huesito pequeñito que tiene, como el talón de Aquiles, y se abre hacia la pantorrilla izquierda, ¿qué se siente en la pantorrilla izquierda? ¿cómo está la temperatura? ¿la textura? las sensaciones, y cómo del fémur, y de la ingle, se abren hacia la cadera izquierda, y vamos chequeando nuestro lado izquierdo, ¿cómo está la cadera? hace cuánto rato que no la veo, no la atiendo, no me pregunto, ¿cómo estás cadera? y de la cadera izquierda, me traspaso a la cadera derecha, y desde la cadera derecha, me voy hacia la punta del dedo gordo derecho, llevo mi mente, al dedo gordo del pie derecho, y cómo el dedo gordo del pie derecho, se comunica con los dedos que lo acompañan, y cómo estos cinco dedos me permiten abrirme hacia el pie derecho, la planta del pie, y cómo la planta del pie me lleva al talón derecho, y luego el talón a este huesito pequeño que tengo, el talón de Aquiles, y este huesito derecho que está en el talón, cómo se abre espacio hacia la pantorrilla derecha, y puedo sentir, percibir, a lo mejor hay una intención de moverme, de mover mi pie, y cómo la pantorrilla me permite llegar a la rodilla derecha, puedo saludar a mi rodilla, puedo agradecerle su flexibilidad, que me permite estar en estos momentos haciendo este ejercicio, y cómo la rodilla derecha me conecta con el muslo derecho, puedo penetrar hacia el fémur, es el hueso firme que me sostiene en pie, y cómo del fémur me conecto con la ingle, y de la ingle con la cadera derecha, y sólo sintiendo mi respiración normal, habitual, voy chequeando los latidos del corazón, cómo está la casa del corazón, y hago un juego entre la cadera derecha y la cadera izquierda, y busco el punto de unión que me conectan con la columna vertebral, ya hago cuenta que esta columna vertebral es un espiral, como una escalera con caracol, que empiezo a recorrerla, parto por el sector de los riñones, puedo visitar a mis riñones, revisarlos, chequearlos, agradecerles, que no les tengo que recordar que funcionan, porque funcionan en forma automática, y sigo escalando como una espiral, esta escalera caracol, y me ubico a la altura de los pulmones, estos pulmones que están protegidos por las costillas, y sigo subiendo y ascendiendo hacia las paletas, ahí hay un micrófono abierto, Claudia, voy a apagar el micrófono, por favor, y voy subiendo hacia las paletas, a la altura de las paletas, sintiendo la columna vertebral, y llego a los hombros, y puedo chequear mis hombros, cómo está el hombro derecho, el hombro izquierdo, limpio el piso, y voy ascendiendo hacia el cuello, este cuello que une la cabeza y el cuerpo, cómo está mi cuello, la textura, la temperatura, este cuello que me une con los oídos, los oídos que me conectan con la sien, con los ojos, con los cuencos de los ojos, puedo revisarlos, y voy chequeando cómo me siento, voy revisando, qué partes del cuerpo, me van diciendo, aquí necesito atención, y lentamente bajo por la sien, por la mandíbula, y conecto con los hombros, y reviso el brazo izquierdo, el codo izquierdo, el antebrazo izquierdo, la muñeca izquierda, la mano izquierda, y lo mismo hago con el brazo derecho, el codo derecho, el antebrazo derecho, la muñeca, la palma de la mano derecha, y los dedos, y lentamente, al igual que antes, llevo mis dedos hacia la cabeza, y me hago un masaje capilar, de estrellas, de cariño, de regaloneo, de haber avanzado, con este escáner corporal, que se puede hacer, diariamente, al despertar, y me conecto con mi respiración, inhalo profundamente, y exhalo, y la idea es que se queden un momentito, en posición fetal, lentamente, te acomodas, como estás recostado, te pongas en posición fetal, no te levantes todavía, te puedes apoyar con una mano, que sostenga a la cabeza, y te quedas un minutito respirando, respirando, normal, habitual, sintiendo tu respiración, si te has relajado, quedado dormida, o dormido, poco a poco, vas volviendo, y en la medida, que te lo permita el cuerpo, y te vayas sintiendo cómoda, cómodo, vas tomando, posición, de sentarte, y volver, al momento presente, sin apuro, el escáner corporal, es un ejercicio, base de mindfulness, es el ejercicio, que John Kabat-Zinn, utilizo, cuando inició, estas prácticas, hace más de 30 años, el es biólogo molecular, trabaja en la Universidad de Massachusetts, en el Centro Médico del Estrés, y esto sirve también, para iniciar el día, un poquito de relajo, lo podemos hacer, saludando, si tenemos poco tiempo, o nos podemos regalar, 10, 15 minutitos, 20 minutos, para poder, desarrollar bien, este ejercicio, ¿cómo están? ¿cómo quedan? Y si hay niños, pueden hacerlo, como les digo, con las manos, o pueden, poner un peluche, que él vea, cómo, se mueve la guatita, que, se sube y baja, bien, ¿cómo quedan? abramos los micrófonos un ratito, David, si se puede, para ver cómo están, cómo se han sentido, ¿cómo van ahora? Increíble, sí, sí, increíble, buenísimo, relajante, relajante, ¿verdad? Sí, sí, ahí está la Jimena, la Margot, hola, hola, qué buena, a mí me costó, porque llegué muy tarde, como que, tengo problemas con internet, en este lugar, donde estoy, entonces, como que, yo soy súper, desconcentrada, entonces me costó, ¿pero pudiste entrar un momento, en tu cuerpo? Sí, 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 bien, a pesar de la interrupción, que había, sí, pero, a veces, agradezco la interrupción, porque ahí uno se da cuenta, que puede continuar el ejercicio, ya, sí, ya, y puedo salir, con la respiración, y vuelvo con la respiración, ahí nos ayudaste harto, sí, sí, los ruidos, siempre van a estar, sí, por mucho que nos pongamos, en un lugar de silencio, puede pasar una ambulancia, entonces, también, es práctico, hacer, incorporar los ruidos, porque, nos permiten, probar, si podemos volver, es doble ejercicio, y volvemos con la respiración, es doble ejercicio, es doble ejercicio, volver a inhalar, exhalar, ya pasó el ruido, vuelvo, y estoy nuevamente, el escáner del cuerpo, es fantástico, la última sesión, que tuvimos en vivo, o creo que fue la única, que, a la que yo asistí, que tuvimos en vivo, hicimos, sentada, porque estábamos, en el salón, sí, y me quedó grabado, para siempre, y si yo quiero meditar, me ayuda, tanto el ejercicio, de partir, con el dedo gordo, del pie izquierdo, y hacerme, todo el chequeo, me ayuda, y, o sea, yo siempre, como soy desconcentrada, siempre me ha costado, entrar en la meditación, bueno, con ese ejercicio, que lo aprendí de ti, fantástico, realmente, me ha ayudado, mucho, mucho, y lo otro, hoy día, por primera vez, porque anoche, revisé una de tus cápsulas, y me obligué, cuando desperté, lo primero, a sonreír, sonreír, encantó, todos los días, no tengo ningún motivo, para sonreír, muy bonita la sonrisa, y no cuesta nada, no, no cuesta nada, qué bueno, qué bueno, qué bueno que se pudo hacer, el escáner corporal, sí, yo no lo había hecho nunca, sí, y lo óptimo, recostado, también se puede hacer, en la noche, cuando uno se va a dormir, pero generalmente, está más cansado, ya, entonces, ahí uno, ahí uno se queda dormida, bien, pues vamos a hacer, el último ejercicio, cortito, que, para agradecerles la presencia, y después los que quieran, ponen sus cámaras, para sacar una foto, ahí, quedar el registro, hay que estudiar presente, y este tiene que, con el, gracias por existir, poder estar, en una posición, también, volver a concentrarnos, y hacernos un cariñito, con los brazos cruzados, y, gracias por existir, gracias, gracias por estar acá, no soy la culpa, gracias por existir, no soy la culpa, o no eres tú la culpa, no eres tu culpa, y gracias por existir, y este es un ejercicio cortito, que también nos permite, enfocarnos, en nosotros, y salir del momento, difícil, que de repente, uno está pasando, así que, así que, muchas gracias, y sería bueno, que me pusieran las cámaras, David, para sacar una foto, los que quieran, las que quieran, sonriendo, 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 y ya esperar, las cápsulas quedaron grabadas, entonces, todo se puede, volver a repetir, absolutamente, cierto, van a estar después, en nuestro sitio web, y en el fanpage, super, en esta grabación, super, muchas gracias, por su participación, a todos ustedes, muchas gracias, a ustedes, de barrer los pensamientos, ya, muchas gracias, gracias, chao, 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 que estén súper bien, todos y todas, chao, en realidad, buen fin de semana, chao, chao,